Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a compartir una teoría súper loca que tengo sobre la serie Stargirl. No creo que se cumpla nada de lo que voy a decir aquí, pero bueno, por si acaso, yo pues voy a decir estas cosas que se me han ido ocurriendo porque pues nunca se sabe. Desde hace unos días pienso que el ultra humanita podría estar controlando a Starman. Quizás no todo el tiempo, pero sí en algunos momentos. Bien, cuando Starman va al lugar en el que Gambler fue asesinado, vemos que lo ataca alguien que o viene desde el cielo o es bastante grande, pero es que además escuchamos unos rugidos muy similares a los del ultra humanita. Por tanto podríamos asumir que fue él el que lo atacó y es más, creo que también fue el que asesinó a Gambler y enseguida os explico por qué pienso esto. Pero antes vamos con Starman. Justo antes de que por fin despierte en el hospital, escuchamos una vez más los mismos rugidos. En mi opinión lo que ocurre aquí es que el ultra humanita ha conseguido meterse dentro de su mente y es él el que lo despertó. Esto no quiere decir que no haya sanado por su exposición a la vara cósmica. Ambas cosas son compatibles. A partir de este capítulo realmente no hay indicios de que Starman esté siendo controlado, pero lo que pienso es que el villano simplemente está dentro de su mente de manera pasiva, por así decirlo, y está esperando el momento oportuno para atacar. Creo que fue el ultra humanita el que mató a Gambler y que también pretende acabar con la sociedad de la injusticia y no exactamente con la JSA. A ver, después de matar al villano no robo nada, no quería información. Y en el episodio en el que el gorila blanco aparece, dice voy a acabar con todos los que queden. Por supuesto que puede referirse a la JSA, pero de este grupo solo quedan Starman, Pat y el Dr. Midnight original, mientras que de la sociedad de la injusticia estaban Gambler, Shade, Tigress y Sportsmaster. Pat y el Dr. McNighter no son una gran amenaza. Y parece que a Starman pudo haberlo matado, pero no lo hizo, sino que lo mantuvo con vida. Todo esto suponiendo que fuera el ultra humanita el que lo atacó, claro, que yo creo que sí. Así que por eso pienso que está usando a Starman como una herramienta desde el momento en el que lo atacó. Y bien, ¿por qué querría vengarse de la sociedad de la injusticia? Pues recordemos que fue Dragon King el que lo ayudó con sus experimentos al principio y tal vez luego lo traicionó para irse con la sociedad de la injusticia, no lo sabemos, pero quizás podrían ir por ahí los tiros. En fin, como he dicho al principio, no creo que esto sea verdad. Es solo una teoría loca, pero quería dejar constancia de ello porque pues nunca se sabe lo que puede pasar. Y pues esto sería todo por hoy. Dejadme en los comentarios qué opináis de esta teoría y también qué os está pareciendo hasta ahora la tercera temporada de Stargirl. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.